Por eso, perdón maestro, ahí arranco el tigrecito, ahí está el gerente de la provincia de Buenos Aires No está, no es con los hierros, ya está por ver las crías de los viejos Buenos Aires está presente en esa melena rubia La provincia de Corrientes va buscando a la campana de avance Intención Palomar Amigo, gola la cena, saluda, y en mi final, cuando mi vida se asoma Se baile entre los paisanos en algún campo de Roma Ser gaucho no es el que ostenta, aparentar sin revés Porque el gaucho, pienso y sé, no lo hace la vestimenta Si no es gaucho, no aparenta, no estará disimulado Saben que está acostumbrado, aunque parezca grotesco No hay mucho gringo gauchesco y mucho gaucho gringa La copla falladora, mientras se paró con la monta El paisano Juan Cruz de León Y ahí está, en el cuarto se fue Se fue en los ruidos, ahí está Echándole de apuñado al paisano Tocándolo con los hierros Racándolo en la paleta Echándole el rabel que a todos adelante Se debe entrar a un apartar, lleva la suerte ¡De viva canta! En la orquesta de la provincia de Buenos Aires Ahí está, el veterano jinete Juan Cruz de León Se va, vamos y vamos Le van a levantar a los anchos Pa' que da ruido de llanco Y arrancó pa' el campo Y ahí salió el viejo jinete Echándole de apuñado Echándolo a apuñar con los hierros Los pincón de abieros y las paletas Pasó el jinete Es linda la nota Tocándolo en selva, pero en el tiempo cumplido Tiempo, tiempo de aplauso Para Juan Cruz de León Le pego un grito Con usted, mi hijo Luisito Arranco las cervecitas A lo que había viejo que es campeón Te voy a dar Gracias, compañero, les pido Bueno, estamos antes De nada, hasta el campo Ahí está Martínez, ahí está Martínez Los pincos de la marca de Pancho Queven Ahí está el hombre de los pagos Allá de Villahuay Lo asomó en la fiesta ¿Dónde le falta? Y el señor Rodríguez Lo que le va a vencer Lo va a buscar el tiempo El tiempo de la campana Lo quería cantarle hermano Al paisano que sabía Va a quedar vivo en el llaco Ahí está Arrancó para el campo Y ahí está A dos Se fue ganando No sé qué me lo topa Este caballo Es un caballo también Que empezar a elegir en poca fonta Para que lo vea muy bien Hay que ver cómo le sientan los viajes Porque son las primeras salidas Pero ya tiene Varias monas Y ha dado premio También este García Rosillo El barcos que turn y elizookie Y lo dan Vale Que no va aよろしく Y hace rato Que tiene ganas No sé qué me lo topa Vamos a ver Es un caballo cabacoso Un caballo que el que se mueve para que se luzca el paisano pero también lo va a camorrear vamos a hacer con la suerte pero ahí está el zurdo de tantas batallas esos que cazan con pico como las 10 bombas todas las de tu tiempo va a salir a exigirlo en la grieta a los bellascos ahí está el zurdo se planta bien el pico plantando es que se planta bien los cuatro cascos y echó la mano una vez que y ahí va a estar entonces la emoción palpita los corazones gauchos se puede ver una linda loca ahí está el pico el de tantas batallas el de tantas emociones vamos y vamos una moneda aquí está Robotito Viseblorne me falta caballo del palo la muñeca de espíldora la muñeca de espíldora para y arrancó para el campo ¡ay! ¡qué es la! para que sepa que se vuelva un gran río me da bronco porque por ahí viajai, viajai ¿qué se va a la caballo de aquí? se va del campo afuera el paisano vas a ver que le da toda la suerte al campo lo que es el campo el gancho que viene en frente y los perdió los fierros agachados y los llamó las hachas y ahí está el viejo viejo de la barca del cancho contra el tocar con los fierros contra el picoqueando las paletas y fuera filo de gancho viejo y se juega el hombre va a vencer y va a tener el tiempo ¡collo no va aaa! ¡Lago Euncho dentro del río! aguantá, aguantá que está el caballo que va acá en el acaredor ¡gada! ¡gada, amigos! me salió ¡poderla alza! ¡lo le dejó afuera! ¡agadre, muchacho! ¡gáre que me va a atacar el laurel! ¡bueno! Y si habrás peleado y llato cuando salfía se va a saucedo, se va a saucedo ahí está el jefe de la marca de Cardona ahí está el cabello viejo de tanta batalla también de la marca de Pedro Cardona arrancó para el campo y ahí está saucedo, le puso las huellas lo está pasando con los violos se quedó un poquito suelto, le dio con la viola le dio con la escuela porque campeón el hombre lo va ayudando a todos los niños y el campano de Dios que lo va y siguen sonando la guitarra de los falladores el fallador patrón del canto señor de la improvisada con la guitarra tensada peleando los cuatro vientos está enojando un poquito el torrillo vamos a ver si lo podemos cantar bien y ahí está Saravia el cordobés el otro día en Goya este caballo que ha dado tantas batallas también quedó de aquel andariego el lugar de una tropilla de aquel famoso pingo de la litoraleña ahora nació a seguir se va a ir, se va a ir vamos Gustavo viejo nomás ahí está el último retoque del estribo ahí está el tarugo rinoso dándole una mano se va a ir el cordobés se va a Saravia y arrancó a la revolución y ahí está Saravia cantó poner los fierros tentó besar con las espuelas en la paleta sentaron a juntaron arriba aplaudiéndolo con los fierros el paisano tocándolos bien con las espuelas y empiándolos bien el entero tiempo, tiempo el cordobés ¡Vamos a Saravia! ahí arrancó un pico de la marca de Pancho Quevez ahí está Luisito Zambullo ahí está el hombre de los pavos del Yaguay se está tiafeo el cordobés no lo deja firmarse ahora sí lo trató a tocar con los fierros se ve que atrás adelante chupándolo pasaron a arrancar va a vencer el internet ¡Tiempo no va! ¡Esa monta! ¡Esa monta! de este villarraco el palpasa no le dio fuego che se va a ponerle el palpasa con nuestro nudo llanto tocándolo con los fierros ahí está haciendo unos tiros y arriba unas colgadas barbas va buscando la cámara donde sale se vendió en Panamá donde quieras me acomodo se va el 4 perdón se va el 4 se va el 4 ahí está el Gabi Odicio el Gabi Odicio ahí está el palpasa va a hablar con la espunta el ticazo no es no florear con los fierros la espuelita atrás adelante andaré con las riendas andaré con las espuelas tocándolo con los pichos en las paletas a vencer el hombre y tienes ¡Tiempo no va! ¡Vamos a un aplauso para el Gabi Odicio! la drogadita de Ramírez Aníbal Ramírez ¡Vamos a ver! ¡Vamos Cachito Menkis! ya tenía que estar orquetado se va a ir la tostada se va a ir la tostada se va a ir la tostada la marca Aníbal Ramírez nos llevamos en Panamá ¡Vamos y vamos! ¡Al campo! ¡Lo que es el campo! ¡Ahí van a venir las novedades! ¡Vamos y vamos! ¡Y anda la rifita paisano! 4 por 10 o 2 por 5 ¡Va a sortear! ¡Va a elegir muchachos! ¡Vayan cortando! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está Diego Vergara! ¡Ahí está el hombre de los Pagos Inciso! ¡El domingo que viene nos van a estar acompañando allá! ¡En la escuelita 30! ¡Vamos! 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 A pedazos como él, le gineció el muchachito, y un aplauso y este gringo a vos, compañero Ariel. A pedazos como él, le pido a la gente, le hacen cancar, le hagan el aplauso a los doques, a los doques. El gringo, Gustavo Salabio en el cuarto de Jorrito Aluno, viene el escombro para el Jorrito Aluno. ¡Y a los dobles, los dobles, los dobles, los dobles! ¡Y a los dobles, 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 los dobles. ¡Ah! Yo estoy mirando de acá, y yo adictito, a todos, un beso, en un grito, gracias por esta visada. ¡Ahí estamos con el senador de ofendor, ahí están las cosillas tozadas que han pasado por el campo de años, la gente ha pasado de los dobles, los dobles, los dobles. ¡Ahí está! 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 ¡ stating, beispielsweise! claro 20 la verdad que no No, no, no alcanza a ver, lo voy a sacar, se le descansó el hombro Queda Bueno, hoy está el médico Gracias, porque bueno, son estas cosas más complicadas Que tienen la ginequeada, cuando el hombre ya había conseguido su misión Este, se lo agarra el ordenador Sí, bueno, no puedo decir lo que pasó porque no alcanza a ver Cuando lo manotea el palenador, diré para el otro palen que no alcanza a ver lo que pasó Y quedó enganchado en algún lado o algo Este, pero bueno, son los fines de julio Y ya se va el tarugo velozo, se va el hombre, el hombre El compañero de verdad, el tarugo velozo Que hoy salió el guardador de la categoría de Guadalajara Con el se vea Ahí está el rayo regando Y es afleído con la salida del perdido Y ahí es el reflejo de los jugadores Con los pelados de los viernes Se juega el tarugo lo dejo afuera Acá no es un teto que va a cantar, pero por suerte es buena cosa que se habrá Para sus amigos, gracias a seguir con Chico Melqui Gracias 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 Y Gracias y La vuelta del árbol de Cuervo, Ángelo. Vamos, el caballo, la vuelta del árbol. Y está Jerónimo Medina en la mariposa de los H. El otro de los padres va. El Palabo está para Juan. El árbol de Cuervo, el árbol de Cuervo, el árbol de Cuervo, el árbol de Cuervo. El árbol de Cuervo, el árbol de Cuervo, el árbol de Cuervo. El árbol de Cuervo para Carlos Madera. Los acarabadores, el árbol de Cuervo, muchachos. Se va la vuelta del árbol de Cuervo, Ángelo. ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, este aplauso! ¡Que lo vamos a conocer en la provincia de Santa Fe! ¡Muy bien, amigos!